¡Suscríbete al canal! 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 Convierte tu radio en pasión Convierte tu radio en ruido Convierte tu radio en pasión Convierte tu radio en mi opar Todas las orejas y el de tus venas Cuellos que crujean tu cura más intensa Hasta la orilla y la furia ya no se aguantan El grito por fin atroja en tu garganta Comienza de tu radio en pasión Convierte tu radio en ruido Convierte tu radio en pasión Convierte tu radio en ruido Convierte tu radio en pasión Convierte tu radio en ruido Convierte tu radio en pasión Convierte tu radio en ruido ¡Gracias! 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 ¡ yap we go, 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 we go por nuestro creador No tengo cambios, yo también otro y otra vez. ¡Corrido, we go, we go! Toda la altura les ha jodido de la vida por nuestro creador Toma mi mano, no te da más, no se puede ni separar por la gracia Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, nuestro creador La naturaleza Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, nuestro creador Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, nuestro creador Yo, yo soy la pente, yo, yo soy la pente Estudie en peces animales, arranje hábitats naturales Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, la naturaleza Jodido de la vida, nuestro creador Yo soy la pente Jodido de la vida, nuestro creador ¡Suscríbete al canal! 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 De los seres humanos El pensamiento y el ojo Tiene más sentido En el líder del mundo Y la guerra que han traído Genocidio 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 Los caráveres son el terror Genocidio 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 Genocidio